¡Hey! ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video más. Hoy vamos a ir por alguien especial. Así es, estoy hablando de alguien que admiro mucho. Incluso tenía unos zapatos de ese personaje con el cual yo podía correr bien rápido, ¿no? Así es, amigos, estoy hablando del Rayo McQueen. ¡Chao! En este instante quiero que dejes un me gusta y automáticamente te va a llegar hasta tu casa una sudadera del Rayo McQueen. ¡Vamos a hacerlo en 3, 2, 1! ¡Boom! ¡Vean esto, amigos! Es mi sudadera del Rayo McQueen. Está increíble, me la dio mi novia. ¿De qué se ríen? No, sí, sí. Suscríbete al canal y te va a llegar hasta tu casa la Copa Pistón. Y ya está, vamos a comenzar este video. ¡Qué onda, compadres! Aquí estoy con Franklin. Estoy en una tienda de ropa. Vean eso, y ahí hay un espejo. ¡Ah, wow! Nunca me había visto en un espejo. ¡Qué guapo! Ok, voy a saltar esto. No puedo saltarlo. ¡Ah, qué onda! ¡Sí puedo! ¡Oh, qué carajo! Nunca me había visto tan HD en un espejo. Literalmente siempre se veía borroso. Oye, estoy muy narizón, ¿eh? ¿Por qué tengo el pelo blanco? Oye, no lo tengo tan blanco en la vida real. ¡Oh, qué carajo! ¡Vean eso! Mi cabello en el espejo es blanco y acá es negro. Franklin es... No, no es cierto. Bueno, el cabello de Franklin. Me van a funar en Master Sensei. ¡Cállate, güey! Bueno, vamos a salir de aquí porque dice que está cerrado y que vuelva más tarde. Y como a nadie me dice qué hacer, pues vuelvo a entrar. Ahí está. Y está abierto. ¿Viste? Nadie me dice qué hacer. Aquí hay un letrero, ¿no? De E-Cola. O sea, que le gusta la cola, ¿no? A Franklin le gusta la cola. Y aquí viene un tipo, ¿no? Vamos a ver si nos... Ok, no. Ese no era el botón para pedir un aventón, ¿no? Yo quería que me diera un aventón y ese era el botón para golpear. Bueno, amigos, vamos a venir para este lado. Es de noche. No sé qué horas son en este momento. Son las 8 con 24. Y vamos a venir para este lado. ¡Oh, qué carajo! ¡Vean esto! ¡Increíble! Es el... ¡Kachika! ¡Kachika! Se preguntarán, ¿cuál coche es ese, Master Sensei? Es el que le hacía... ¡Kachika! 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 Yo me había venido en esta camioneta de aquí al lado y me encontré esta maravilla increíble. ¿Saben qué es lo que voy a hacer? Me lo voy a robar. Espero que el dueño no me esté viendo en estos momentos. Mi coche es el de allá, ¿no? Y me llevo este. ¿Cómo no? ¡Ah, qué onda! Hay un tipo por ahí. ¡Ven por acá, güey! ¡Ah, qué onda! Amigos, se está acercando en este momento. Esto no me gusta para nada. Este... Me acabo de robar su coche, ¿no? ¡Increíble! ¡Kachika! ¡Kachika! ¡Ah, me acabo de chocar! Me acabo de hacer un... ¡Qué choque! ¡Qué choque! ¡Qué choquesazo, ¿no? Quiero atropellar a este güey. Ahí está. ¡Ah, qué onda! ¡Increíble! ¡Señor! ¡Está bien! No, ya le regresa su coche. ¡Increíble! A ver, a ver si me alcanza, ¿no? Tiene... Tiene reumas. ¿Qué significan reumas? Como que le duelen las articulaciones, ¿no? ¡Bájate de ahí, cobarde! ¡Ah, nadie me dice cobarde! ¡Excepto por mi mamá! ¡Vamos para allá! ¡Increíble, increíble! ¡Franklin, levántate porque te va a pegar este güey! ¡Está pelón, ¿no? Vean sus brazos. Entonces, eh, ok. Bueno, esos brazos no se ven que tengan tanta fuerza. Literalmente como que... Él toma Nutrileche, ¿no? O sea, tampoco sus brazos están muy calcificados, la verdad. Ahí está. ¡Ah, qué onda! ¡Maldición! Esto no está bien. O sea, Nutrileche así te deja los brazos todo mal, ¿no? No tiene fuerza, ¿no? Me pega y se le dobla. Ok, me está ganando. ¡Qué onda! ¡Ahí está! ¡Otro golpe, otro golpe y lo mato! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Ah, me está ganando! ¡Amigos, esto no me gusta! ¡Oh! ¡Es bueno el viejo! ¡Es bueno el viejo! ¡Increíble! Me voy a volver a subir porque esto no me gusta. ¡Ahí está! ¡Qué onda! ¿Quieres dejarme? ¡Maldición! ¡Ahí está! ¡Vamos a hacer esto! ¡No! ¡Ah! ¡Me está pegando! ¡Me está pegando! ¡Eh! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Ahí está! Menos mal que antes yo tenía el chareco antibalas, ¿no? Y ahora sí, a ver qué tiene este viejillo. Vean, vean qué... ¿Qué le estás agarrando, Franklin? Le estás agarrando lo más arrugado que tiene en su cuerpo, ¿no? ¡Increíble! ¡Ah! ¡Tenía 526 dólares! ¡Bastante bien! ¡Ahora sí! ¡Me voy a llevar este cochezazo! ¡Increíble! Y se preguntarán, ¿a quién estás buscando en el día de hoy? Bueno, pues al Rayo McQueen. ¡Punto exe! ¡Vamos para allá! ¡Increíble! Este coche se maneja bastante bien. ¿Por acá qué hay? ¡What the fuck! ¡Increíble! ¡Ey! ¡Vean esto! ¡Hay como unos aviones! ¡Ah! ¡Estamos cerca de la base militar! ¡Increíble! ¡Ey! ¡Hay algo por ahí! ¡Hm! ¡Interesante! ¡No sé qué carajo sea! ¡Vamos a bajarnos! Le voy a hacer así con el francotirador. A ver si podemos acercar. Ok, ¿qué carajo? ¡Ey! ¡Es el Rayo McQueen.exe! No me lo puedo creer, pero tenía unas llantotas impresionantes. Oye, la verdad no fue tan difícil encontrarlo. Vamos a acercarnos en este momento. Y no sé qué nos vaya a esperar por aquí. Ok, cuidado, cuidado. Es que no sé si me pueda atacar en cualquier momento. No tengo ni idea. Vamos a acercarnos. ¡Ah! ¡Eh! ¡Está sacando humo! ¡Está sacando humo! ¡No me lo puedo creer! Se le acaban de quemar el radiador, ¿no? Así se le dice. ¡Vean! ¡Solamente se están viendo sus ojos rojos! ¡What the fuck! ¡Ey! ¡El Rayo McQueen está en las drogas, ¿no? Está en las drogas. Lamentable. ¡Eh! ¡Qué carajo! ¡Qué carajo! ¡Ey! ¡Le está saliendo sangre! ¡Le está saliendo sangre! ¡Le está saliendo humo! Ok, me voy de aquí. ¡Me voy de aquí! ¡Vamos, Franklin! ¡Súbete en este momento! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me está persiguiendo! ¡Me está persiguiendo! ¡Ah! ¡Esto no me gusta! ¡Esto no me gusta! ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Voy de reversa! ¡Voy de reversa! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Solamente me sirve un faro! ¡Está viniendo! ¡Está viniendo! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Oh! ¡Cachica! ¡Cachica! ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Está por ahí el logeo de fruta! ¡Nunca había visto un coche que me persiguiera! ¡No me lo puedo creer! ¡Amigos! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡No tengo ni idea! ¡No hacemos! ¡Ah! A ver. Este es un camión monstruo. Así que... Ok. Por aquí hay un montón de coches de... De militares. ¡Ah! ¡No los quiero chocar! Ok. Casi los choco. Cuidado. Porque si los choco me puede ir bastante mal. Amigos. Está viniendo por ahí. No. No sé qué está pasando. Acabo de... ¡No! Atropellé dos conejos. Ey. El rayo McQueen. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Está loco. Está loco. Está loquísimo. Ey. ¿Qué está pasando? Lo acabo de chocar. ¡No tengo ni idea! ¡Ah! ¡Amigos! ¡Está viniendo! ¡No! ¡No! De cierta manera. O... No. No sé qué carajo voy a hacer. Está por ahí. Ok. 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 ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Debo de ir a un lugar en donde le sea difícil pasar? Por ejemplo. Ahí hay una cascada. Pero no. Más bien no sería difícil a nosotros. Ok. No sé por dónde venga. Ah. Viene por allá. Ya lo vi. Lo vi muy, muy de lejos. ¿Eh? No sé ni siquiera si sea él. ¿Saben qué es lo que voy a hacer? Lo voy a esperar por aquí. Lo voy a esperar por aquí. Me voy a esconder. Así es. Así es. Me voy a esperar por aquí. Y lo voy a balasear. Ahí está. Vamos. Voy a balasear al Rayo McQueen. Y a quien sea que lo esté conduciendo. Viene por acá. Viene por acá. Viene por acá. No me lo puedo creer. Le estamos disparando. No lo quiero destruir evidentemente. Ok. Esto no me gusta. No. No me gusta. ¡Ah! Franklin. No. Se partió la mandarina. No. Me va a atropellar. Me va a atropellar. Ahí hay un tipo. Amigos. Le vamos a disparar en este instante. Ahí hay un tipo. Literalmente. Vamos. Lo matamos. No lo puedo matar. ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Vamos. 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 Vamos a arrebatarle el coche. Ahí está. Increíble. Había un tipo conduciéndolo con razón. Porque el Rayo McQueen es normal, ¿no? Y acabo de matarlo. Ok. Lo siento. Lo siento. No. No. Nadie me atropelle. Por favor. Ah. Bueno. Este me atropelló. Perdón. Sí. No. Te perdono. A ver. Vamos a lootear a este tipo. ¿Está viniendo la policía o qué carajo? No sé qué está pasando, amigos. Esto es un desastre. Ey. La policía se está peleando por aquí. Y no encontré nada. Ok. Ok. Cuidado. Señor policía. No sé qué está. Ah. Está salgando humo. ¿Qué? Este es el video más loco que he hecho en mi vida. Ok. Acaban de matar a estos tipos. Yo voy a guardar mi arma. Porque, bueno. Evidentemente por aquí está mi... Ah. No. Me atropellaron. Me van a matar. Por aquí está la policía. Entonces no me conviene que me vea con un arma. Evidentemente. Más que la que tengo abajo de mi pantalón. ¿Sí o no? Ok. Ese tipo es inmortal. Ok. Vamos a ayudarle a la policía, ¿no? Ok. Listo. Ya lo mataron. Vamos a ayudarle. Ahí está. Toma en tu cara. Señor policía. Los ayude... ¡Ah! ¡No! El rayo McQueen acaba de explotar. No. 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 Amigos. Vean cómo quedó. Ah. No. Franklin. Me hizo como... No. No. Bueno. Este sí es el rayo McQueen. Maquiavélico, ¿no? Claro que sí. Bueno. Lo voy a mandar a reparar. ¡Ey, amigos! Estoy saliendo de los santos custom. Sí. Ok. Lo siento. No quería hacer eso. Ok. No sé cuánto voy a tener que pagar por eso. Nada. Porque me voy a escapar. ¿Cómo no? Ahí está. ¡Increíble! Somos el rayo McQueen. Ahora sí somos el rayo McQueen normal. Bueno. En realidad seguimos teniendo los ojos súper rojos. No sé por qué. Lamentable. Y quiero que vean esto. Esto va a ser increíble. Podemos saltar y toda la cosa. Vean esto. Está bastante raro, ¿no? Me voy a estacionar por aquí. Vean esto. Podemos saltar hacia adelante. Y luego podemos saltar para atrás. Incluso de lado. Vean esto. Ahí está. Y ahí está. Oh, increíble. Bueno. Aquí no podemos saltar tanto. De hecho, creo que me puedo voltear. Ahí está. ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Oh! ¡Oh! ¡Increíble! ¡Increíble! Es así que no me lo esperaba, la verdad, ¿eh? Ok. Venimos por aquí. Por aquí hay un tipo, ¿no? ¿Qué estará haciendo? Señor, súbase a su coche. Se lo van a robar. O sea, yo. Yo me lo voy a robar al rato. ¡Increíble! Estamos conduciendo por la carretera 69. La verdad no sé qué número era. Creo que la 69 no era. ¡Oh! ¡Oh my God! ¡Increíble! Esta es la famosa carretera, ¿no? Es la de la canción, la de... ¡Life is a highway! ¡I'm a post malón! Amigos, hemos venido para acá a esta carrera. Porque vamos a hacer una carrera en temporizador. O no sé cómo se dice, la verdad. Pero bueno, vamos a hacer una carrera contra reloj. Ah, ya me acordé. Vamos a venir por aquí y vean esto. Es una carrera impresionante, ¿no? Es una pista impresionante. Por allá, ¿vían? ¡Ah, increíble! Ahí está el cachica, cachica. Y vamos a ponernos precisamente por aquí. Vamos a ver cuánto tiempo tardamos en dar toda la vuelta. Me voy a poner un poquito más adelante. Ahí está. Tampoco quiero hacer trampa. Un poquito más. Tres. Vamos a avanzar en tres, dos, uno. ¡Listo! ¡Vamos por allá! Llevamos tres segundos en este momento. Y es una pista bastante larga, ¿no? De hecho, le dicen la pista pilinga de Master Sensual. ¡Claro que sí! Ahí está. Vamos a dar vuelta hacia la izquierda. Y continuamos. What the fuck? ¿Qué es esto? Ok, estoy entrando a un túnel del tiempo. Increíble. Vamos a dar vuelta hacia la izquierda. Y lo importante es no salirse ni chocar en ningún momento. Ok, ¿qué carajo es esto? Es como una hoja de un árbol. Deberían de quitarlo, ¿no? Me puede afectar en mi tiempo. ¿Qué es lo más valioso, no? Mi tiempo es oro. Mi tiempo es dinero. Ahí está. Vamos a continuar. En este momento llevamos 50 segundos. No está nada mal. Vamos a dar vuelta. Creo que lo podemos completar en uno y medio, ¿eh? Ok, venimos por esta recta. Ahí está. Como me encanta. No, no. Bueno, ok. Me acabo de autoalburear, creo. Vamos a dar vuelta hacia la izquierda. Y cuidado. Ok, estamos a punto de llegar. Muy bien. Llevamos 1 con 15. Perfectísimo. Y vamos a detenerlo en 3, 2, 1, 1 y medio. Y ahí está. Un minuto con 21 segundos. Nada mal, ¿eh? Bueno, casi 22. O no sé si fueron 22. Es más, compadres de la felicidad. Voy a saltar a las gradas, ¿no? A festejar en 3, 2, 1. Y adiós. Para más videos de este estilo, pues sígueme en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. En realidad todos los voy a estar subiendo a YouTube. Pero también sígueme ahí que es importante. Y ya está. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Ah, no, espera. Antes de que diga el adiós, bitches. Quiero agradecerles a todos por el apoyo. Ya estamos a punto de llegar a 20 millones. Nada más nos hacen falta como 8,5. No, 8,300,000. No, 8,700,000. Es que no fue a la escuela, lo siento. Y ahora sí. Like, favoritos, comentes, suscríbanse. Obviamente. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós, bitches.